La alcaldía de Cali continúa iluminando parques y zonas verdes dentro del programa de territorio de inclusión y oportunidades TIO. Esta vez fueron cambiadas las luminarias por Luis Blancalet en dos parques del barrio Calima en la comuna 4. Hemos comenzado a llevar este programa de seguridad a sitios diferentes al distrito de Agua Blanca y a la comuna 21 donde originalmente se inició el programa. La inversión fue de aproximadamente 146 millones de pesos. La comunidad desde ya se está organizando para ayudar en su mantenimiento. Queremos tener los 2.700 parques iluminados. Vamos aumentando la velocidad, al final del año vamos a tener 300. Un aspecto totalmente diferente a lo que era antes, una luz día y le da mucha seguridad y bienestar a la comunidad. Hasta el momento ya se han iluminado 60 parques en la ciudad, lo que contribuye a la seguridad, la sana convivencia y a la recreación.